José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix nació en Tamazula, Durango el 29 de septiembre de 1786. En 1812 se sumó a las fuerzas insurgentes de Hermenegildo Galeana, destacado seguidor de José María Morelos y Pavón. Cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria. Tal apelativo aludía por un lado a la deseada victoria de la causa independentista y por otro a la Virgen de Guadalupe, a la que se encomendó. Destacó durante la toma de Oaxaca y en Veracruz se unió a las tropas de Nicolás Bravo. Cuando el movimiento insurgente declinó con la muerte de Morelos, Victoria continuó manteniendo viva la causa, al igual que Vicente Guerrero. Rechazó el indulto ofrecido por el virrey Juan Ruiz de Apodaca. A principios de 1819 se ocultó en una hacienda de Veracruz y reapareció en 1821 para apoyar el plan de Iguala, suscrito entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Sin embargo, Guadalupe Victoria siempre se opuso a la idea de una monarquía imperial. Una vez que Iturbide fue exiliado en 1823, Victoria se convirtió en parte del Poder Ejecutivo Supremo. Un año más tarde, México adoptó la Constitución de 1824, también conocida como el Acta Constitutiva de la Federación, con la que Victoria fue elegido el primer presidente de la República. El 10 de octubre de 1824, día de su proclamación como primer presidente, expresó, La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Murió el 21 de marzo de 1843 en un castillo de Perote, Veracruz. Uno de los reconocimientos de Guadalupe Victoria fue la consolidación de la independencia de México. Gobierno de México Gobierno de México Gracias por ver el video